¿Qué tal YouTube? Gracias por estar una vez más en esto llamado Gandhi World. Y en esta ocasión les hablaré de la película Chronicle o como le pusieron aquí en México, Poder Sin Límites. No voy a decir nada que no tengan que saber antes de ir a verla, así que no se preocupen. Esta película es drama y ciencia ficción, pero creo que es excesivamente dramática. La historia trata de un chavo el cual vive con sus papás. Su madre está muy enferma y su padre es ya alcohólico, él era bombero. Este chavo es maltratado por su papá y también en la escuela sufre de bullying. Tiene pocos amigos, pero en la película lo vemos con dos chavos. Uno de ellos es su primo y otro de ellos es un amigo. Ellos van a una fiesta y afuera de esta se encuentran con una especie de roca gigante la cual les transmite ciertos poderes, específicamente poderes telequinéticos. Ellos empiezan a desarrollar sus poderes y en cierto punto de la película a uno de ellos, al protagonista específicamente, se les zafa la cabeza y empieza a realizar locuras. En cuanto a la historia se podría decir que es una historia común, no tiene nada de extraordinaria más que esto de los jóvenes que adquieren poderes y muchas críticas que he estado viendo la catalogan o la comparan con películas de superhéroes. Y bueno, en cierta parte está bien porque ellos adquieren este poder de la telequinesis, pero pues nunca se ve que ellos piensen en salvar al mundo o que quieran hacer el bien, simplemente lo usan para divertirse. Si te vas por el lado de las actuaciones, estas están bien. Lo que pasa es que la historia o el guión es demasiado dramático y hace que las personalidades de estos personajes sean muy exageradas, que sean muy escandalosos los chavos. Y es la vida que normalmente se está viendo últimamente también. En cuanto a la cámara, la cámara la lleva principalmente el protagonista. Él compra una cámara con la cual quiere grabar todo lo que le sucede y bueno, de repente con los poderes que tiene, él la empieza a mover y ésta empieza a seguirlo. Entonces ahí podemos tener diferentes puntos de vista. Hay una chava, también un personaje que lleva un blog y ella tiene una cámara. También a través de ésta podemos ver ciertas cosas. Aunque también llega el punto en que es medio inverosímil el uso de la cámara. A veces te preguntas por qué el chavo está grabando ciertas cosas. En cuanto a efectos especiales, estos son buenos. La verdad, si te gustan los efectos especiales, la película creo que es apropiada para ti. No se ven mal, aunque por ahí en algunos elementos hay ciertas fallas. La película también muestra lo que se está viviendo con los jóvenes últimamente. En estos tiempos ellos viven rápido, nada más piensan en sí mismos y no se preocupan por el bien de una comunidad. La película trata también el tema del bullying en cierta medida. Por esto de que al protagonista lo maltratan mucho en la escuela o en su casa. Y bueno, también con la vida real tiene que ver en que últimamente las escuelas tienen este tipo de comportamientos y se ha visto mucho en las noticias. Incluso han empezado a surgir propuestas de ley para proteger a los niños que sufren del bullying. Y en esta película podemos ver algunas de las consecuencias que pudieran surgir como consecuencia del bullying. La verdad es algo muy triste y bueno, como les dije, la película es drama. Y ya para terminar, yo considero que la película está bien para irla a ver con tus amigos y disfrutarla nada más. Y no creas que te va a dejar un gran mensaje o te va a hacer reflexionar. Solamente disfrútala y ya. Y hasta aquí dejo ya mi opinión. Yo les recuerdo que ustedes pueden pasar a suscribirse, darle like al video, dejar algún comentario si quieren, si ustedes ya fueron a ver la película. Díganme qué les pareció. Nosotros nos vemos la próxima. Mi nombre es Gandhi y esto fue Gandhi World. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!